y la organización también. Sí. Ahora, hablando del Metro de Lima, la Sala Nacional de Apelaciones ha dispuesto la libertad de Cuba y de Luyo. Se ha cumplido el plazo máximo de la prisión preventiva por los sobornos del Metro de Lima. ¿Qué va a hacer su despacho? ¿Qué indicación tiene usted? Mire, estas son decisiones judiciales que se dan en el contexto de la litigación. Y esto tiene también una explicación que creo que es indispensable que la población la conozca, que la sociedad en general la conozca. Como usted lo sabe, nosotros hemos asumido la conducción del equipo especial y en específico el doctor José Domingo Pérez Gómez, este caso en particular, aproximadamente desde fines de agosto, principios de septiembre del año pasado. Recordará usted que hemos hecho un gran esfuerzo en tratar de impulsar todas las investigaciones dentro de limitaciones y de coyunturas específicas. La primera de ellas, desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre, fines de diciembre, principios de enero, no hay que olvidar que fuimos permanentemente hostilizados en la presencia del fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri, que no nos dio ningún apoyo dentro de la estructura logística de lo que pensamos, de lo que deberíamos hacer. Luego, cuando asume la señora fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, ella lidera una búsqueda de recursos financieros para poder crecer y poder justificar también todas las necesidades logísticas que una investigación de esta envergadura demanda. Pero no fuimos atendidos en un primer momento. Los despachos del equipo especial solamente han sido fortalecidos a partir de que el Ministerio de Economía y Finanzas, hacia el mes de junio, julio de este año, pudo otorgar la partida correspondiente para que la señora fiscal de la Nación nos pueda proveer de esos recursos. Claro, pero ¿ahora qué van a hacer? Sí, lo que tenemos que hacer es continuar con la investigación, porque las decisiones judiciales de esta naturaleza tienen que ser evaluadas. Es posible, tal vez, interponer algún recurso de casación, que es un medio impugnatorio también que tenemos que evaluar. Pero lo que fundamentalmente tenemos que hacer es continuar con lo que incluso ya se hizo, porque hay que recordar que el doctor José Domingo Pérez Gómez ha acusado al señor Cuba y Luyo desde hace varios meses. Cuba y Luyo tienen una acusación desde el mes de mayo. Pero ahora salen. Y entonces el problema es que el control de la acusación se ha retrasado también por la conducta procesal, por un lado de los abogados, y por otro lado también porque las interpretaciones, muchas veces garantistas de la Sala Superior han conspirado también contra ello. No hay que olvidar que esto llegue a una apelación, porque el juez de primera instancia, el juez Concepción Carguancho, sí había conseguido una ampliación para que se pueda culminar con el proceso, considerando que ya existe una acusación fija.